Bueno señores sigue tiradera de Wilmer Roberts con Nino Freestyle Se han estado tirando en su cuenta de Instagram pero Nino dice que él se ha ganado Varias páginas hicieron encuesta y en esa encuesta Wilmer Roberts ha ganado Lo que Nino parece no aceptar esto y dice que él se ha ganado Pero esto no es nada oculto eso se ve claramente que Wilmer Roberts le ha ganado Porque en toda la encuesta que ha aparecido en todita que ha aparecido Wilmer ha ganado Y por mucho o sea no hubo uno que le haya ganado a Wilmer Roberts Incluso en la misma de Lafi que hizo en su historia de Instagram Wilmer Roberts ya llevaba arriba muchos puntos Por más que quiera decir Nino que ganó eso está claramente que no Y claro se entiende su posición porque ¿Quién va a decir que pidió? ¿Quién va a decir que pidió? Miren un ejemplo ahí con Mozart Mozart sigue diciendo todavía que él ganó y no es así O sea yo ninguno de los dos van a decir que pidió Lo que deciden son el público El público es el que decide Y ya eso está claro Wilmer ganó Wilmer Roberts subió esto en su historia de Instagram Donde dice lo siguiente Tirar mejor de lo que la gente pensaba no es tirar mejor que Wilmer Si te hubieras quedado callado te la dejo pasar Pero ese media tour para hacer creer a la gente que tú ganaste te va a salir caro Es fácil romper una subestimación Lo difícil es romper las expectativas Eso nada más lo hago yo No importa lo que tan alta la pongan Luego de Nino ver esto le responde a Wilmer Donde dice lo siguiente Trepa uno Vengan que yo lo acepto Rebelde Cuando se ha visto que el que gana peleando pide revancha Sigan con su estrategia Que yo lo que estoy es colaborando Y no agradecen Ustedes no engañan a nadie Mejor agradezcan Bueno señores ahí está La respuesta de Nino Freestyle para Wilmer Roberts Señores la verdad que Wilmer ganó Le ganó a la real Pero sabemos que Nino no va a aceptar esto Que él le haya perdido Pero el público nosotros lo sabemos que sí Yo sé que muchos dirán Coño pues tú eres de Wilmer D Que solamente dice que Wilmer ganó Que Wilmer aquello Señores la vaina se ve Wilmer ganó Eso está claro Eso está más que claro Que si se sabe que Nino es duro Claro de eso no le quitamos mérito Pero en este caso Perdió Wilmer tiene más letras que él Mil veces Uno de los puntos de que esto en rap Se gana es también la voz Y lo único que no tiene Wilmer es eso La voz Eso ayuda mucho cuando se está tirando en rap Tener la voz Ustedes ven como son esos tigres de Como químico Y el api Pero Wilmer después de lo demás Los rompe en toba A Nino Pero nada señores Díganme ustedes en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? No olviden suscribirse Y activen la campanita de notificaciones Para más videos como este Gracias por su apoyo Que ya somos más de 8000 suscriptores Y esto es Chino Music Urbaniós